Esta noche nos encontramos en Promociones Piratas y que más no se van a la victoria en esta primera lucha que vemos aquí sobre la arena GDL, ¿no? Claro que sí, no iba a dejar que nadie viniera en mi arena, que me faltara el respeto y eso fue lo que ocasionaron que el Pantera ganara otra vez Oye, ¿tu opinión sobre tus rivales sobre esta lucha? O sea, me traen a poner ese tipo de gente que no tiene categoría, pinche lagartija Cabrón, somos atados para más, no te van a poner a pinche lagartijas ¿Buscarán la revancha? ¿Están en mis puestos? ¿Para qué? ¿Qué nos van a durar? ¿Velos? ¿Qué nos van a durar? Oye, vemos que llevas el homenaje, ¿no? A Sandokan esta noche Claro que sí, 26 años de homenaje a Sandokan y interrumpidos y esta noche tenía que hacer esta excepción y aportar la mitad de su etapa como gran homenaje a él ¿Dónde veremos próximamente, Astaroth? En su arena GDL, aquí vamos a estar Ya más ellos nos van a empezar a ver Sí, creo que sí ¿Y qué más? ¿No regresar con la mitad de la lucha libre después de la pandemia, no? Adelante ya, estamos ya dispuestos a retornar otra vez a este vallodeporte Pero próximamente aquí me verán otra vez en la arena GDL Oye, Pantelero Occidente, vemos que estás en la arena Coliseo de Guajara Y llegas al lado independiente de la lucha libre ¿Cómo te sientes ahora en este lado independiente? Muy contento porque se me han abierto las puertas en esta arena GDL Ya me ha tocado gente como Rayman Llevar de pareja al Gallo Llevar de pareja al hijo del Lichmar A Olímpico Te van a dar un gran soporte de esta aquí Y aquí voy a seguir Esta es mi cueva, esta es mi casa, la arena GDL ¿Qué dicen los aficionados que están viendo a través de En Vivo de CL11? Pero dejan de asistencia a las funciones de lucha libre En Vivo, seguida es mejor Muchísimas gracias, agradecemos sus palabras Gracias a todos por acompañarnos Y siguen a la trayectora del Pantelero Occidente Don Pablo Barbaro se empieza Gracias